Queremos cuestionar, porque quiero señalar que en enero, el 5 de enero, los diputados recurrieron al Tribunal Constitucional de la UDI para echar abajo esta ley. Yo quiero hacer un llamado a la UDI a permitir que en este país podamos convivir los distintos. Ellos tienen una gran responsabilidad en hechos como estos. Cada vez que, cuando recurren al Tribunal Constitucional, están incitando justamente a que generen hechos de violencia y de odio. Eso es lo que tenemos que terminar y que queremos nosotros plantear. Queremos que este país sea un país que se levante y tenga cimientos sólidos, basado en una sociedad respetuosa, tolerante, que le reconoce a todos los chilenos y chilenas los mismos derechos, independiente de cualquier condición, sea esta étnica, sea esta religiosa, sea esta definición, orientación sexual. Eso es lo que nos parece que es importante. Y por eso que nosotros vamos a apoyar esto con toda fuerza y además estamos porque las penas sean las penas ejemplarizadoras y si es necesario aumentar las penas más aún de lo que hoy día es tan establecida, nosotros estamos totalmente disponibles. Chile no puede volver a tener un Daniel Samud, ya han habido muchos. aquí en nuestro país estamos en deuda, hace seis años se viene discutiendo una ley antidiscriminación y han habido personas que han votado en contra o han obstaculizado de que esta ley esté vigente. Esas personas tienen nombre y apellido, son legisladores. Yo personalmente no creo que es justo echarle la culpa a otros, ni a las iglesias, de ningún tipo, porque los parlamentarios somos los que legislamos. Y aquí hubo una decisión política de la UDI que no quiso que en la norma estuvieran las acciones de prevención para evitar prácticas de discriminación o de falta de tolerancia en nuestro país. Fue la UDI y sectores de renovación nacional que retrasaron este proyecto de ley. Se podría haber evitado probablemente muchos casos como el de Daniel. Quiero decir que lo que hemos vivido con Daniel Samudio, no es la primera vez que lo vivimos. En Valparaíso, en los últimos 18 meses, en dos oportunidades, he tenido que acompañar gente que ha sido brutalmente golpeada. El último caso fue de Sandy, una persona que yo le encargo que hubieran visto cómo quedó disfigurado por los golpes. Una persona simplemente por tener una cierta manera de entender la vida, y de realizarse personalmente. Acá lo que hay es el fantasma de la intolerancia en Chile. Y lo que está haciendo con unos grupos políticos, como la UDI, que son los que tienen que votar al final en el Parlamento, ellos están marcando una diferencia y están dando una señal muy mala para Chile. Un país que es intolerante es un país que tiene miedo. Chile vivió casi 20 años de una dictadura brutal. Y se transformó la sociedad chilena en una sociedad dividida crudamente entre los que tenían un alma de dominación brutal y los que sentían que tenían que dar la vida para poder sobrevivir otros de su propio mundo. Eso da la impresión de que cuando ganamos la democracia hubiera sido resuelto. No lo ha sido. Permítame decirle que yo estoy convencido, igual que los que estamos en la mañana acá, que la sociedad chilena es violenta. Hoy día estamos viviendo un tiempo que necesitamos de ustedes para que, ya sé que no todos ustedes pueden decir lo que quieren a veces, pero la verdad es que hay que limitar al máximo la difusión de la violencia. Hay que condenar toda aquella discriminación que hace no solo en la parte económica. No solo ellos son los discriminados, los que estamos acompañando hoy día. Son también los trabajadores, los campesinos, la gente de Aysén, y por lo tanto hay una sociedad violenta y es lo que nosotros debemos luchar como senadores. Así como hoy estamos con mucha dolor, nuestra condición de médico en algunos de nosotros nos hace aún más duro el tener que reconocer que por acción humana, como en los viejos tiempos que todos conocimos por los años 30, 40, pueda morir no solo ya por lo que piensa, sino por lo que es su quehacer personal y que es propio del derecho de cada persona. Creo que es bueno, sí, con el respeto de mis colegas, hacer también el pandan, porque hoy con lo que estamos haciendo aquí, tal vez sea una cosa de tantos años de sufrir la dictadura y otros temas en que uno siente el dolor, debo reconocer que tengo la sensación de sangramiento interior como cuando vemos en la sala del hospital que se nos va un paciente por error. Y lo otro que quiero decirle es que la vida tiene también dos pases. Hoy, a esta misma hora, mientras reclamamos, hay seis muchachos que han muerto en mi región y que los están velando en sus iglesias y entre sus amigos, que son la expresión de todo lo contrario que hoy estamos viendo. La expresión de seis muchachos que más allá de los cinturones y de todo lo demás, fueron capaces de sacrificar su vida por nada. Sin ninguna duda, la ley antidiscriminatoria no puede tener solo una dimensión punitiva, tiene que ser fundamentalmente una herramienta pedagógica que permita valorar y celebrar la diversidad que es constitutiva de la sociedad chilena. Creo que esta ley, además, merece llevar el nombre de Daniel Samudio porque se ha convertido en un símbolo de un sentimiento transversal. Hoy día podemos decir con absoluta certeza de que vamos a tener una ley, una buena ley antidiscriminatoria. Hemos conversado con el Ejecutivo, se le ha puesto urgencia, hemos conversado ya con el Presidente de la Comisión, se inicia la tramitación de la ley la próxima semana, apenas se vuelva de la semana del receso legislativo distrital. Y por lo tanto, hemos concordado además con el Ejecutivo y con las bancadas parlamentarias de diputados del PPD, el PS, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PRI, y con un grupo parlamentario de Renovación Nacional, que las indicaciones que mejoran la ley y que la vuelven al Estado en que la evacuó la Cámara de Diputados, que era una buena ley, van a ser retomadas y por lo tanto, este respaldo de los senadores fortalece esa decisión y nosotros quiero terminar agradeciendo la voluntad transversal y fundamentalmente agradeciéndole a Daniel lo que ha provocado. Daniel es el gestor de este nivel de conciencia, de esta voluntad política, Daniel y su familia. Probablemente Daniel no sobreviva, es cuestión de tiempo, en función de la información que manejamos cotidianamente. por eso reitero, esta ley tiene que llevar su nombre porque va a ser la memoria viva de que una brutal agresión como la que él sufrió logró el consenso que por más de siete años ha sido negado y ahí yo quiero destacar que hay, por cierto, transversalmente en todos los sectores del Parlamento, gente decente, gente que está dispuesta independientemente de su ideología a respetar la dignidad humana. Y ahí lo encontramos, por ejemplo, el mismo Ministro Chadwick, que es un militante de la Unión Democrática Independiente, ha sido en los últimos dos años un aliado importante para que la ley alcance la posibilidad de transformarse en una herramienta efectiva que va a combatir la discriminación. Así que aquí yo quiero ser también súper transparente, esto no es, no ha sido, porque la historia así lo muestra, en los 20 años que tiene el móvil, el tema de la discriminación es un tema transversal. Estos jóvenes son, yo creo que todos los que han promovido la discriminación, la intolerancia, quienes han agredido a otros chilenos por el hecho de ser distintos. Los que se callan. Los que se quedan callados, los que mantienen silencio, cómplice, esos son los autores intelectuales de esto. Porque, digámoslo claramente, yo he escuchado discursos aberrantes, dolorosos, cuando se compora, por ejemplo, a un homosexual con alguien que practica la zoofilia. Eso es lo que alimenta a estos jóvenes. Estos jóvenes finalmente se sienten respaldados con el derecho a ejercer, según ellos, una convicción que está sustentada en esa supremacía moral que algunos difunden de manera odiosa. Yo creo que hoy día el llamado es a todos los que han promovido, a toda esa autoría intelectual que ha promovido la discriminación, la intolerancia, que le ha dado pie a que chilenos, o han alimentado estos odios en estos jóvenes fanáticos, reflexionen.